Gracias, Maite. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos. Gracias por darse un tiempo. Creo que es muy importante que ahora que van a iniciar la elección de una carrera profesional, estén bien informados, porque no solo es la elección de una carrera, sino es la elección de un proyecto de vida. Y creo que alrededor de lo que nosotros podamos elegir, hay una serie de imaginarios que es importante que ustedes tengan como muy claros, justamente para evitar a veces como esta deserción o esta desilusión, porque elegir una carrera es prácticamente como elegir un novio. Uno lo tiene que conocer un poco mejor, no solo irse con la finta de la apariencia, sino tratarlo, conocerlo, para poder comprometerse un poco más. Entonces los felicito porque se hayan tomado este pedacito de su tiempo para poder informarse un poco más. Bueno, pues les voy a platicar cómo es la licenciatura en psicología en la UIC. En la UIC la licenciatura en psicología tiene por objetivo formar a psicólogos generales. ¿Por qué? ¿Qué es eso de psicólogos generales? La psicología es muy amplia, la psicología es muy vasta. Y ninguna licenciatura, por más que les digan que sí puede ser, ninguna licenciatura puede dar el grado de especialización que requiere la psicología en sus diferentes campos de aplicación. Para eso van a existir los posgrados. Entonces la intención es que se formen como psicólogos generales que puedan entender el comportamiento humano para prevenir, diagnosticar, crear, proponer mecanismos de intervención en muchas áreas. En áreas clínicas, educativas, sociales, organizacionales. Y entonces para lograr esto vamos a ver cómo está diseñado nuestro plan de estudios. Nuestro plan de estudios está conformado por diferentes áreas de conocimiento. Nuestro objeto de estudio es lo más complejo que se tenga que estudiar y que es el ser humano. O sea, nuestro centro, nuestro foco está en el comportamiento del ser humano. Entonces, para poder entender al ser humano, hay que entender las diferentes aristas que determinan su comportamiento. Por eso nuestro plan de estudios va a estar constituido por diferentes áreas de conocimiento que van a ir permitiendo que ustedes entiendan al ser humano de una manera integral. Si ustedes han entrado a la página de la WIC seguramente han visto que hay materias que forman parte del área de neurociencias, el área biológica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender cuál es el sustrato fisiológico y biológico del comportamiento humano. Y ustedes van a decir, pero a mí no me interesa la neuropsicología, yo no me voy a dedicar a la vía clínica. No, no importa. No importa porque si ustedes van a ser psicólogos organizacionales y van a estar haciendo evaluación de personal, por ejemplo, pues tendrán que detectar por medio de algún instrumento si esa persona tiene alguna alteración, no solo psicológica, sino psiconeurológica que pueda afectar su comportamiento. Por ejemplo, pues nuestra conducta está regulada, por ejemplo, nuestro control de impulsos por áreas frontales. Y si nosotros no entendemos esto, podemos cometer muchísimos errores. Hace unos días veía yo una serie de un niño en la India que, bueno, pues todos lo asumían como un niño grosero, maleducado, que no obedecía a sus maestros, que se burlaba de sus profesores, pero ni los docentes, ni los directivos de la institución se daban cuenta que tenía una dislexia severa que requería no solo de una atención psicológica, sino de una atención neurológica para poder sacarlo adelante. Entonces, esto nos va a permitir no sesgar nuestro objeto de estudio. El ser humano es social por naturaleza, el ser humano convive en grupos sociales, y nosotros tenemos que entender cuáles son todas las teorías que explican el comportamiento social de los seres humanos. Porque los psicólogos nos basamos en marcos teóricos. Hay una parte de, ¡ay, qué padre! ¿Quieres ser psicólogo? ¿Por qué quieres ayudar a las personas? ¿Eres muy buena gente? No, 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 no basta tener una vocación de servicio. Es muy importante contar con marcos teóricos firmes. Hoy en día hay una proliferación espantosa de programas, diplomados, que no tienen ningún sustento teórico. Por eso, cuando uno verdaderamente se forma en una institución seria, tiene que haber todo un sustento teórico de lo que estamos haciendo. Si no nuestro trabajo, pues no sería muy diferente al trabajo que haría un cantinero que oye conflictos, que le da consejos a sus clientes, pero bueno, lo único que hace es tener un poquito de empatía. Entonces, el área social nos va a permitir entender, pues, cuáles son los fenómenos que se dan en los grupos, por qué hay fenómenos como el racismo, como la discriminación, como la falta de equidad de género, en por qué las masas pueden comportarse de maneras tan brutales como llegar a linchar a una persona, y en por qué un individuo en masa puede hacer cosas que jamás haría a nivel individual. También tenemos el área de la psicología experimental, el área básica. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que los psicólogos tenemos que entender cuáles son los procesos básicos que determinan nuestra conducta. Esos procesos básicos van a tener que ver, por ejemplo, con la memoria, con la motivación, con la percepción, con la inteligencia. Son procesos básicos porque van a determinar nuestra conducta. Y por eso lo entendemos primero, por ejemplo, en animales, para poder entenderlo, cómo funcionan los seres humanos. Por ejemplo, si nosotros en un animal podemos privarlo de alimento y modificar su comportamiento. Pero los seres humanos también somos condicionados por procesos de aprendizaje. Nos da hambre a una determinada hora, pues porque ya estamos condicionados. Las señoritas del súper nos preguntan si encontramos todo lo que buscamos porque están condicionadas y si no se quita un refuerzo social muy importante, que es, por ejemplo, el dinero. Entonces, la psicología experimental da luz a una serie de evidencias acerca de cómo funcionamos. El área de investigación es fundamental en psicología. Y van a decir, ay, qué aburrido, entonces es para que nos titulemos. No, la investigación es un ejercicio inherente al quehacer profesional de un psicólogo. Y esto nos hace muy diferentes a ser meramente técnicos. Les voy a dar un ejemplo. Si yo me dedico a la psicología clínica, que la psicología clínica no solo implica tener un consultorio y dar terapia. Por ejemplo, vamos a imaginar que ustedes están trabajando en el Instituto Nacional de Nutrición y les piden que abran un grupo de adherencia terapéutico para adolescentes con diabetes. Es decir, cómo hacemos para que un adolescente se adhiera a su tratamiento diabético, que no beba en las fiestas, que verdaderamente se inyecte la insulina cuando se la tiene que inyectar. Entonces, para que yo diseñe un programa, tengo que investigar acerca de qué población voy a trabajar. Voy a tener que evaluar la eficiencia de lo que hice. Y para hacer todo eso, requiero de técnicas y de métodos de investigación. Por ejemplo, seguramente a ustedes le han escuchado, uy, vas a estudiar psicología. No, pues es que un psicólogo no gana tan bien. Sí, cuando un psicólogo se limita a hacer tareas meramente técnicas, pues no, no va a tener grandes oportunidades. Pero cuando un psicólogo es creativo, diseña, implementa, hay un sinnúmero de oportunidades en el mercado laboral. Por ejemplo, es muy diferente que yo esté haciendo, pues, un simple ejercicio de reclutamiento en una empresa a que una empresa me llame para hacer toda una investigación acerca de cómo se mejora su clima organizacional. Y para esto, bueno, pues a lo mejor tengo que aplicar un cuestionario que esté validado. O bien tengo que hacer grupos focales para ver cómo esté el clima organizacional. Pero si yo no sé de nada de esto, entonces, pues no puedo, no puedo realizarlo. Y lo que hago es simplemente ejercicios que no tienen ninguna validez y no puedo confirmar la eficiencia de mis intervenciones. El área evolutiva es otra área fundamental en el plan de estudios. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender cuál es el desarrollo normal de un ser humano en el área cognitiva, en el área social, en el área motriz, emocional, familiar. Es muy diferente la psicología de un niño de 6 años a la psicología de un niño de 10 años. ¿Cuáles son las crisis que pasa a un adolescente? ¿Qué es lo normal en una adolescencia? ¿Y qué sería lo patológico? ¿Qué pasa con los adultos, con los adultos mayores? Porque yo voy a trabajar con estas personas en cualquier escenario. Si yo estoy trabajando en una escuela, vamos a imaginar en la universidad, bueno, pues yo no solo voy a trabajar con ustedes, voy a tener que ver con sus padres, con maestros. Y esto tiene que ver con que yo sepa qué es lo normal y qué es lo patológico en cada una de las etapas. Ahora, hay diferentes campos de aplicación y entonces todos estos conocimientos van a decantar en el ejercicio que yo haga en campos clínicos. Y como les dije, la clínica no solo es hacer terapia, es hacer prevención. Los psicólogos trabajamos en hospitales, en actividades psicoeducativas, por ejemplo, con pacientes terminales, con pacientes con diabetes. Trabajamos con personas con obesidad mórbida, en clínicas de tabaquismo, modificando conducta. Y evidentemente en climas organizacionales, así como en ámbitos educativos. Pero no solo trabajamos en escuelas, trabajamos en museos, trabajamos en universidades para adultos mayores, y colaboramos en el diseño de programas de inclusión educativa. Es una infinidad de cosas que tenemos que saber para poder ver esto. ¿Qué es lo que necesitamos para entrar a la licenciatura en psicología? Evidentemente que tengan concluidos sus estudios de educación media superior, que tengan verdaderamente una vocación de servicio, una curiosidad para entender las cosas, y esto se refiere al interés científico. Los psicólogos tenemos que tener curiosidad por cómo funcionan las cosas, y tener un interés por, muy general, por cultura general, y sobre todo, un interés específico por la lectura. Leemos mucho, si no nos gusta leer, pues no, 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 no es una buena opción. Este, y una amplia disposición al trabajo en equipo, y sobre todo, al trabajo en equipo multidisciplinario, porque trabajamos con otros facultativos. Las prácticas, ustedes van a decir, ay, pero pues estamos en pandemia, quién sabe cuándo vamos a regresar, esto está muy feo. Fíjense que los psicólogos tenemos una gran ventaja. Mucho de nuestro trabajo lo podemos hacer en línea. Este, hay otras cosas que evidentemente llegaré el momento en que se lleven a cabo en el laboratorio. Por ejemplo, les platico, hay prácticas de asignatura, donde vamos a asilos, donde vamos a escuelas, ya hay muchas prácticas que las estamos haciendo en línea. Hay otras prácticas que debido al semáforo ya se han podido implementar de manera presencial, y esto va a depender, pues, este, pues ni de ustedes, ni de nosotros, ni de la Secretaría de Educación Pública, sino de, pues, el, el evolución de la pandemia. Pero muchas de estas prácticas se están pudiendo llevar a cabo en línea. Evidentemente, pues, no, no podemos ir por el momento a un hospital, este, porque no sería lo más adecuado para ustedes, pero hay muchas cosas que sí se están pudiendo trabajar. Una de las joyas de la corona que tiene la Facultad de Psicología en las clínicas, son las clínicas de autismo y las clínicas a la atención al maltrato infantil y adolescente. Y, por ejemplo, estas clínicas no han parado sus actividades. Ustedes van a decir, pero, ¿cómo es que atienden a personas con condición autista en línea? Pues, lo estamos haciendo, ha sido un trabajo titánico, complicado, pero, este, ha dado muy buenos resultados. Y en esta clínica solamente se atienden personas y ya. No, esta clínica produce investigación, porque justamente a partir de la intervención que se desarrolla, pues, se han publicado artículos, libros. Es una clínica que tiene 32 años de existir y es un récord en México. En la WIC empezamos a trabajar el autismo cuando nadie sabía lo que era el autismo. Entonces, fíjense, se fundó en 1989. Entonces, ¿ya cuántos años tenemos de trabajar? Aquí, ustedes pueden desarrollar prácticas, servicio social, pero no todos tienen que pasar un proceso de selección, tienen que pasar, ver si cuentan con el perfil, como en cualquier escenario de prácticas al que ustedes se acerquen cuando tengan que cumplir las horas prácticas, que es un requisito de titulación. ¿Cómo funcionamos en esta modalidad presencial? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus fortalezas? Bueno, los horarios generalmente son en un turno matutino, en un rango de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Esta licenciatura, yo los invito a que ustedes entren a la página del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Esta es una instancia acreditadora de programas de psicología. Es una instancia que evalúa que la enseñanza de la psicología del programa que se oferta cumpla con todos los criterios de calidad necesarios. A nivel nacional, hay muchísimos programas de psicología, muchísimos. Y de esa cantidad de oferta educativa y psicología que hay, les puedo decir que solamente un 20% está acreditado. ¿Y qué es eso? A mí no me importa si esté acreditado. No, pues sí les tiene que importar. Porque esto garantiza la calidad de los docentes que tienen, que sea una facultad donde se desarrolle investigación, que sea una facultad donde haya un seguimiento estudiantes puntual, que sea una facultad que genera productos de investigación, que cuenta con clínicas de asistencia a la comunidad. Son muchísimos indicadores de calidad. Y nosotros llevamos 20, 25 años ininterrumpidos de estar acreditados. Una enorme fortaleza es nuestra planta docente que tiene un alto prestigio. Van a toparse con docentes que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, docentes que no solo se dedican a la docencia, que esto suele ocurrir en muchas universidades, sino docentes que ejercen. No solo se dedican a la docencia. Por ejemplo, una servidora, pues soy la directora de la Facultad de Psicología, pero soy psicoanalista, y yo me dedico a la práctica privada toda la tarde. Entonces, por lo tanto, estoy capacitada para dar materias de integración de casos clínicos, porque llevo 30 años de experiencia clínica. Los docentes que dan materias del área de neurociencias, muchos, por ejemplo, trabajan en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, trabajando en investigaciones sobre memoria y tabaquismo. Entonces, tienen como un paquete completo, porque son docentes muy destacados en su trayectoria profesional y que van a enriquecer mucho su formación. Contamos con intercambios académicos. Hoy en día es imposible hacerlos de manera presencial, pero sí se están dando una serie de intercambios de manera virtual. Y algo muy importante en una facultad que se digne de serlo, es que existan líneas de investigación. Estas líneas de investigación son en diferentes áreas, por ejemplo, autismo, maltrato, psicología de la salud, el área experimental, neuropsicología. Entonces, dicen, ¿a mí qué me importa? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, a lo largo de su formación, ustedes van a poder, si así lo desean, unirse a una línea de investigación. Esto no solo les sirve para titularse, sino para ir haciendo más sustancioso su currículum. Uno no encuentra trabajo cuando sale de la carrera, sino cómo se va formando. La Facultad de Psicología tiene un gran banquete para ustedes, pero depende de ustedes cómo lo aprovechen. Hay muchísimos convenios, muchísimos eventos. Ahí es una facultad con mucha vida. Y bueno, creo que ya les comenté un poco todo lo que podemos hacer. Trabajamos en clínicas, en hospitales, en institutos, en práctica privada, en medicina del deporte, en investigación en diferentes áreas, en empresas, centros educativos, comunitarios, en asilos, ¿sí? En reclusorios. Sería interminable lo que yo les puedo comentar del campo de acción de un psicólogo. Tenemos injerencia donde está parado un ser humano. Y bueno, de alguna manera quise sintetizarles, yo me podría pasar, pues, todo el día, ni siquiera toda la mañana, hablándoles de lo interesante que es la carrera. Sin embargo, es muy importante que ustedes vayan definiendo todo lo que tienen que transitar. No todos los psicólogos se dedican a dar terapia. No todos los psicólogos se dedican a la investigación. Y esto va a tener que ver con diferentes perfiles. Yo tengo alumnos que de pronto me dicen, no, 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 yo un día fui a un psiquiátrico y no, qué horror, yo no puedo trabajar la psicosis. Pero sí puedo trabajar con niños autistas. No, yo prefiero trabajar en ámbitos organizacionales. Oye, entendí que verdaderamente sí me gustan los niños. Entonces, como van a transitar en todas las áreas de la psicología, van a poder formar su trayectoria para que definir, van a ir desmitificando lo que se imaginaban. Y con la práctica uno se acerca a una realidad, pues, que a veces no se imaginaba uno. Y confirma su vocación. O uno dice, no, pues, yo pensaba dedicarme a la clínica, pero verdaderamente me doy cuenta que mi perfil tiene que ver más con la psicología organizacional. Pero bueno, pues, hasta aquí yo me quedaría. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Nos quedan cinco minutitos. Yo tengo una pregunta. Adelante. Gracias. Está, el plan de estudio, yo estoy interesada en hacerlo en línea. Ajá. Sí, hay como importantes diferencias entre el escolarizado y el de línea, las prácticas, cómo son cuando uno lo hace en línea. Ahí me surgió esa duda. El plan de estudios es el mismo. La planta docente es la misma en un 80%. Lo que cambia en una modalidad en línea es el modelo pedagógico. El modelo pedagógico, bueno, pues, es completamente diferente porque todo va a ser a través de una plataforma que no es sincrónica, es asincrónica. Este, vas a estar inscribiéndote cada cinco semanas a una materia diferente, llevando una lógica curricular. Y en el caso de las prácticas, no se les exige como en la modalidad presencial porque, por ejemplo, muchos están fuera. Yo no te puedo decir, mira, de tal a tal hora vas a ir al Instituto Nacional de Nutrición. Sin embargo, sí se pueden incorporar. Si tú hay, por ejemplo, ahorita en el centro de autismo, se han incorporado personas que les interese el autismo o el maltrato a hacer un voluntariado y lo pueden hacer. O pueden hacer prácticas en los lugares donde tenemos convenio. No hay el requisito obligatorio que hay en la presencial. ¿Sí? Por el perfil de alumnos que tenemos, que muchos ya trabajan, o tienen una carrera trunca, y sería imposible empatar sus horarios con los horarios que demandan los escenarios de prácticas. Pero sí te puedes incorporar. Ah, ok. Sí, muchas gracias. Sí, porque yo vivo en Playa del Carmen, entonces, sí, no habría manera como... O sea, habría como que yo checar con qué lugares por esa zona tienen convenios, ¿no? Como para igual hacer ahí algunas prácticas, o como dices, voluntariado. Así es. Ok. Ajá. Sí. Y hay cosas que, por ejemplo, esta pandemia nos heredó cosas buenas también. Por ejemplo, muchos escenarios están abriendo servicios sociales, prácticas en línea, dependiendo de las actividades que desarrollas. Entonces, no importa que estés en Playa del Carmen. Claro. Ok. Y otra pregunta, aprovechando que creo que no hay tanta gente. Yo, como dices, tengo trunco... Bueno, yo cursé tres semestres en otra universidad, y tengo la opción de pedir la equivalencia, o, bueno, volverlo a cursar con ustedes. Entonces, ¿qué me recomendarías tú? O sea, yo sé que ustedes tienen un excelente como nivel académico, y, bueno, a mí eso me interesa, pero no sé qué tanto también me convenga como el tiempo que yo ya invertí también en esta otra escuela, ¿no? Y también el conocimiento, porque, bueno, sí aprendí, ¿no? Como para hacer, aplicar como para las equivalencias, o no. ¿Tú qué me recomendarías? Mira, depende, depende de hace cuántos años estudiaste. Si ya pasaron muchos años, yo recomendaría, pues, que empieces de nuevo, porque, bueno, pues, hay cosas que se van modificando. Si no han pasado tantos años, y es un buen tramo el que llevas avanzado, pues, creo que sí podrías estudiar la posibilidad de una equivalencia. A veces yo me he topado con gente que, pues, estudió hace 15 años, ¿no? Entonces, pues, hay cosas que ya no las tiene tan frescas o tan actualizadas, y valdría la pena hacerlo. Pero depende de muchas circunstancias, del tiempo, de que hay personas que a lo mejor estudiaron hace 15 años, y trabajan en temas que tienen que ver directamente con la psicología, que valdría la pena hacer la equivalencia. Tendríamos que sentarnos a platicar tu caso directamente con la persona que dirige los programas en línea, pero yo con mucho gusto te puedo asesorar. Te dejo mi correo, es mviveros, a ti y a todos los que están presentes, mdmama, viveros como viveros de Coyoacán, arroba quick.ego.mx. Y en algún momento, si quieres que te atienda con más calmita, me escribes un correo y hacemos un día un Zoom y platicamos más. ¿Te parece bien? Sí, muchísimas gracias, sí me encantaría. ¿Podrías repetirme tu correo? Es que no lo alcancé a notar. M de mamá. Ajá. Viveros, como viveros de Coyoacán, todo pegadito, en vez de mamá, viveros. Ajá. Arroba. Sí. Ese, arroba quick.edu.mx. Ok, muchas gracias. Este sí, la verdad sí me gustaría mucho. Yo en realidad hace, yo, bueno, dejé de estudiar, me salí de la universidad hace un año, no hace mucho. Ah, no, entonces sí valdría la pena. Sí valdría la pena. Sí, escríbeme, ¿cómo te llamas? Carla, Carla Rigual. Bueno, Carla, entonces espero tu correo y ya checo mi agenda y hacemos una cita, ¿te parece bien? Sí, muchísimas gracias. Claro que sí. De nada, para servirte. No sé si alguien más tiene otra pregunta o ya tenemos que cerrar, Maite. Este, yo tengo otra duda. Sí. ¿Con quién podríamos ver todo lo relacionado con la admisión? Es decir, el promedio que se necesite para entrar al examen de admisión, las fechas de exámenes, los costos del examen y por semestre, y si se puede, todo lo relacionado con las becas. Ah, ok. Aquí hay una asesora pedagógica, una asesora de promoción, perdón, que nos está acompañando, y toda esta parte del proceso de inscripción, lo que cuesta, ellos te pueden asesorar en un momentito más. Sí, claro que sí. Voy a poner, me presento, soy Maite Jiménez, yo soy asesora educativa y con mucho gusto te voy a dejar en el chat mis datos para que si quieres me pueda comunicar contigo. Todas las becas son totalmente personalizadas y bueno, ahorita contamos con becas especiales. Perfecto, gracias. Sí. Entonces, para ahorita platicar contigo, ¿se podría? Sí, claro que sí. La verdad es que justo esta sala únicamente se enfoca a dar a conocer, en realidad, pues todo lo que conlleva la licenciatura en psicología, pero ya todo lo que es lo administrativo y inversión, con mucho gusto yo los puedo atender. Como les mencionaba, voy a dejar mis datos en el chat. De todos modos, se les hace la invitación a que también entren a la sala. Hay otra sala adicional donde justo ahí yo voy a empezar a dar toda la explicación de cuál es el proceso de admisión. Igual sería asesor de psicología. Así viene la salita. De todos modos, ahorita les pongo mis datos. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan ingresado y se hayan tomado el tiempo. Y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora. De qué, Maite.